Yo siento que ahora, por lo menos, los candidatos, en este caso Celso Vicerito y Pacho Pérez Tejada, los están comportando como más oposición. Lo que pasa es que, digo, hay quien hace estilo de campaña, pero yo soy de las personas que hay que señalar lo que está mal, hay que reconocer lo que está bien, y en este caso, lamentablemente, yo lo vengo diciendo. Nosotros tenemos un gobierno actualmente que dice doble discurso, un gobierno que dice verdades a medias y un gobierno que dice mentiras completas. ¿A qué me refiero? A que nosotros no podemos aceptar, por ejemplo, en el caso de San Felicito, cuando nos encontramos, que acerca de bien casos de mujeres que hayan padecido en San Felicito, en el caso de San Felicito, en el caso de San Felicito, por una oferta que decía que es la de partos. Encontramos que gente deportista ha destacado en nivel nacional, sin instalaciones adecuadas, y encontramos en el renglón de seguridad que hay mucho vandalismo, en San Felicito hay robo, hay mucha drogadicción, que también se convierte en un problema de salud, primeramente, y después en el renglón de seguridad. Entonces hay una serie de datos que te puedo dar, que reflejan claramente el doble discurso. Ustedes nos hablan de un dinero inegable, nos hablan de que todo está bien, por eso digo que dicen verdades a medias y mentiras completas. Y sí, yo vengo señalando, a mí mismo que está feliz, vengo señalando la situación que sigue, en la zona urbana de Cali, porque hay mucha falta de infraestructura, incluyendo esa pavimentación, drenaje, algunas que faltan con energía eléctrica y servicios primarios. Tenemos un problema en San Torales, allá de la riqueza, es un problema que, a mi juicio, no lo ha sucedido la Secretaría de Seguridad en los momentos. Tenemos un valle desbastado, antes del temblor estaba olvidado, o irte a la gente después del temblor. Entonces hay que hacer señalamientos, pero también hay que dar propuestas. Y mi propuesta, ¿cuál es? Lo que vengo haciendo es un compromiso para la gente de San Felipe, de construir un hospital regional para la gente de aquí, digna de ellos, y que tengan un quirófano digno, algunos especialistas adecuados, y también un centro deportivo para la gente de San Felipe, que hay que reactivar la fiesta. Mi padre era pescador, duró más de 40 años siendo capital de barco, con sus peñazos. Sé los problemas de la gente de la pesca, sé lo que es el piojo. Yo lo viví en mi familia, el padre fue de Ezequiel Piquero. Igual en la gestión turística sabemos que hay que reactivarla, hay que apoyarla, empezó a ir turístico, hay que buscar fuentes alternas del CEO, lo que es San Felipe, ¿no? En el valle hay que reactivarlo con dinero, hay que reactivarlo con dinero, ¿no? Y mi compromiso es rascarles el presupuesto para lo que se dije anteriormente, convencer a mis compañeros diputados, tanto de mis partidos como de los otros partidos, para que sea realidad la construcción del hospital para San Felipe. El clamor de aquí es la carretera de cuatro carriles hasta México. Cuando uno autoriza un presupuesto de ingresos, los rubros deben de venir bien marcados. Uno, como diputado, tiene una función que es la de fiscalizador, fiscalizar ese erario público, esos recursos públicos, para lo que fueran autorizados se apliquen como tal. Y si no se apliquen como tal, bueno, pues para eso también hay medidas correctivas y también en medidas donde uno hay que ganarlas y aplicar la ley, para no se respete un grupo de presupuestos y autorizados de los ingresos. Si bien es cierto, tú te vas al valle, también en el valle se dice, no, espérate, pues la ley, primero que supuestamente a mí me tocaba, ¿por qué se beneficia a la zona costa? Si ahorita se está viviendo un problema en el valle donde dicen que quieren comprar los permisos de riego y que el agua la quieren llevarse a la zona costa, ¿no? Entonces, todos los momentos nosotros lo vamos a revisar, lo vamos a fiscalizar y lo que esté mal, le vamos a entrar, le vamos a entrar con todo. Déjame decirte que yo traigo muchas ganas de trabajar, yo no le saqué este problema. Bueno, afortunadamente, y no porque sea indigno para la gente que vive el presupuesto, la gente que vive el presupuesto y que lo desquita y que trabaja bien, pues bienvenido, pero la gente que no lo desquita y que no trabaja bien y quiere ganar mucho, eso hay que atorarle. Yo afortunadamente no vivo de eso, vivo de mi negocio, soy empresario, entonces por eso a mí en el Logan lo dice muy claro, no es libre para ser viste, yo soy de eso, porque pues a mí no me tienen un mecanismo donde me digan, ¿sabes qué, le vas a entrar o no le vas a entrar, ¿no? Entonces, vamos por eso y créeme que lo que esté mal, yo lo voy a señalar, lo voy a pelear, y la carretera que se está haciendo aquí en San Felipe es un sueño de muchos años, yo lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo. Eso se vivió aquí no está muy lejos, aquí nomás cruzando el mar, le corté de seguir por los peñazos, le pusieron una buena carretera a Estados Unidos y vende con ríos que trae peñazos ahí también. Para que eso suceda, yo siento que hay tres puntos importantes. El primero, yo le digo a la gente, yo me he reunido con gente de San Felipe, gente relacionada con el campo turístico, yo les digo que primero lo que tenemos que hacer es unirnos, unirnos a la gente de San Felipe y si yo soy parte, yo voy a tener un factor para que ellos se unan, pues yo tengo las manos abiertas y las manos abiertas para hacerlo, y hay que unirnos, organizarnos para hacer adelante. Ese es el primer punto. El segundo punto, tenemos que buscar mediante un programa bien hecho, un programa integral para San Felipe, donde encontremos el beneficio social, el desarrollo social, donde encontremos el beneficio de los beneficios vanas, donde encontremos el beneficio ecológico, el beneficio deportivo, salud, etc. El programa integral, donde nosotros se lo podamos vender a nuestro gobierno estatal, y el tercero, pues convencer a nuestro gobernador, que se fije en San Felipe, que tenemos una ubicación privilegiada, que tenemos una ubicación geográfica y que la verdad, muchas partes de la República quisieran tenerla, tenemos playas muy bonitas, tenemos un mundo que ofrecerle a San Felipe, y yo le traigo muchas ganas. Y prueba de ello es cuando se quiera un gobernador en Peñazo, vean lo que está en Peñazo. Entonces, los tres puntos para mí son básicos para que San Felipe salga adelante, y ese es mi compromiso, y le vamos a entrar. He platicado yo con algunas personas, y me dicen que votar por el PRI o por el PAN, o dice que va a ser lo mismo, o que es más de lo mismo. ¿Por qué habría el elector que va a ir a votar? ¿Por qué habría de votar por la propuesta del PRI? Tristemente te voy a decir algo, y hay que reconocer y acercarlo, además lo estoy viviendo en el transcurso de casa por casa, de sol a sol, tanto en Campelita, en los distintos familiares, como en el Valle, en Cali. Tristemente, eso que tú me acabas de decirte lo manifiesta la gente, hay una apatía total sobre lo que es la política, hay una apatía total sobre los partidos políticos, y así lo dicen, y dicen, si es el PRI porque es el PRI, si es el PRI porque es el PR, si es el PR, si es el PAN porque es el PAN, y se pueden nombrar a todos los partidos donde se han tenido la oportunidad de guarnar. Y yo le quiero decir a la gente que todos los partidos son buenos, todos son buenos, hay que reconocerlos. Todos siguen el bien común, es como cuando me hablan de las religiones, las religiones son buenas porque buscan a Dios, aquí lo que hace la diferencia son las personas. Desafortunadamente, y afortunadamente en los casos donde hay buenos políticos, hay buenos y malos, hay que decirlo, desafortunadamente son malos que odiamos. Entonces, eso ha detectado las personas que dirigen el partido, como la persona que uno u otro partido, la persona que ejerce, que hace el ejercicio público, que desafortunadamente es beneficio para ellos. Y yo les digo, en este caso, en el propio, yo soy empresario, yo soy una persona que se ha dedicado a trabajar, que se ha dedicado a hacer un patrimonio para su familia, a generar fuentes de empleo, hay varias familias que dependen de nuestra empresa, soy una familia que paga impuestos, soy una familia que paga nómina, que paga prestación a los empleados, sé lo que es vivir esos problemas, y a través también de mis empleados, junto con ellos, hemos ido enfrentando una serie de cosas que no estamos conformes. Y por ahí yo les digo, es una sociedad que viene igual que ustedes, que tiene problemas igual que ustedes, y que está en tu forma igual que ustedes. Eso es lo que hace la diferencia en cuanto a la pregunta que me hacen. Por eso yo le digo a la gente, denme la confianza, voten por el Itopete, voten por el Fribe Verde Ecologista, que en esta ocasión, esa diferencia a la marca del Fribe Verde Ecologista, que lanzó caras nuevas, lanzó gente de sociedad civil, lanzó gente joven, tú lo puedes ver claramente con Pancho, es un joven de 33 años, que también es empresario, mi suplente, José Ando Crodado, es un joven deportista, es un joven empresario de 28 años, que no quiere participar en política, yo les digo que por eso es que tienen que votar con nosotros, somos gente diferente, somos gente linda, somos gente honesta, y con muchas ganas de trabajar, y con compromisos reales, para estar con ustedes.